Buenos días, bienvenido a mi canal Cocinando con Yolanda. En el día de hoy le vamos a preparar un rico perapiña. Para esta receta tenemos la cáscara de una piña, 50 gramos de arroz y 2 litros de agua. El primer paso es cortar la cáscara de la piña. Ya tenemos la cáscara de la piña cortada. Vamos ahora a hervir y a mezclar todos los ingredientes y ponerlos a hervir. En esta olla vamos a mezclar 2 litros de agua. 50 gramos de arroz y la cáscara de la piña. Los dejamos hervir por 45 minutos aproximadamente para que el arroz ablande. Luego se deja enfriar y se licúa. Se endulza al gusto. Luego de haber pasado los 45 minutos de haber hervido, lo dejé enfriar y procedemos a licuar. Luego de haberlo licuado y colado, procedemos a endulzarlo al gusto. Luego de haberlo endulzado, llévelo al refrigerador por 20 o 30 minutos. Espero que te haya gustado la receta. Dele like, suscríbete, comenta. Gracias.